¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues el próximo 28 de octubre tendrá un desenlace muy importante con estos luchadores que son originales de la ciudad de Poluca. Para nosotros es un honor que nos acompañe precisamente Tocman. Y quiero decir, carismático y que sin duda tiene mucho apoyo por parte de la afición mexiquense, cariñoso. Vamos a iniciar, dándole el micrófono con las palabras de bienvenida a la afición, Diego Laposo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos aquí también a su casa Laposo, a los argentinos. Representación también del Grupo Zoom y del Domo Sina. Les quiero recordar e invitar también ese mismo día. En el Fórum vamos a tener el Salsa Pes. Sin embargo, en el Domo va a estar la lucha. Queremos anticiparles que la entrada va a ser por la calle lateral. Contamos con estacionamiento. Y va a ser una entrada exclusiva para todos nuestros aficionados. Va a haber una entrada VIP, una entrada para rojo y azul y una entrada para general con la mayor seguridad y comodidad para que ustedes puedan disfrutar de este espectáculo y de este deporte tan bonito que es la lucha libre. También queremos informarles que este mismo día va a haber un concurso de disfraces que se van a ir calificando desde el ingreso de las personas. Entonces vamos a tener de 3 a 5 premios, dependiendo la asistencia de nuestros invitados con disfraces. Y va a haber una categoría infantil y la otra va a ser abierta. Pues bueno, aquí de Apóstolos Argentinos también está muy agradecido con ustedes por venir, con nuestros compañeros luchadores. Y también recordarles nuestros horarios. Todos los días abrimos a la 1. Lunes, martes y miércoles cerramos a las 10 pm. Jueves, viernes, sábado a las 11 o 12 más o menos, dependiendo como este movimiento que nos ha dejado esta pandemia. Y posteriormente, los domingos cerramos a las 7. Entonces los esperamos para que vengan a probar también nuestro menú de noviembre, que va a estar buenísimo y pues bueno, mientras indica que cómo vamos. Muy bien, mi estimado Diego Daposo. Y lo que se viene en diciembre, mi estimado Diego, seguramente aquí en Daposo va a ser pues un hervidera, valga la expresión y el término, dentro de lo que es la gastronomía. Pero bueno, vayamos, ya lo dijo Diego bastante bien, nos esperan dos eventos en el Lomus. Aquellos que les gusta la salsa, por supuesto habrá un festival salsero. Y a ritmo de salsa, pues se va a llevar a cabo esta función de lucha libre. Una lucha libre que será de terror y horror. ¿Por qué de terror y horror? Bueno, pues estamos en época de Día de Muertos, de Halloween, pero bueno, nosotros estamos aquí en México, es Día de Muertos. Buenos días a todos los medios que se dieron cita para estar aquí con nosotros. Y pues nada, esta conferencia es en especial para invitarlos, para toda la gente. El día 28 de octubre nos vemos en el Domo Sina, un domo que creo que se está convirtiendo en la casa de AAA, acá en Toluca, en el Estado de México. No solamente es un domo, un lugar para ver luchas, es un domo donde vas a estar cómodo con tu familia, vas a estar viendo del lugar donde compres, se va a ver bien. Por supuesto, los lugares más peleados siempre son los de adelante. Pero una de las cosas que me llaman la atención es que también las gradas en general está en un precio muy económico, ayudando a toda la gente que quiere ver lucha libre. Los llenos en Domo Sina se ponen espectaculares. Entonces, no sé, la verdad desconozco cuánto cueste hasta adelante, pero yo se los puedo decir, de donde compres se ve bien. Siempre, yo creo que todos buscamos estar hasta adelante, pero por supuesto el precio que tiene gradas está espectacular, son 100 pesos. Entonces, pues apúrense a comprar su boleto porque creo que hasta allá hay pocos. Entonces, y bueno, empezamos con, por supuesto, este cartel viene muy, muy bueno. El talento local, el talento de Toluca, el talento del Estado de México, siempre dando el 100%. Creo que cuando un luchador local sabe que se va a presentar en un cartel de esta magnitud, saca no solamente el 100%, sino el 200% y empezamos con una lucha local. Después de ahí viene la lucha de mujeres, donde viene Lady Shani y Sexy Star técnicas contra la yedra, la yedra y Lady Maravilla, las tóxicas. Entonces, pues imagínense ya, desde ahí se empieza a poner la cosa buena, tienen las mejores luchadoras de AAA que se van a presentar aquí. Y después vienen los muchachos que traen ahí ya unas rencillas bastante fuertes, que yo creo que este día va a ser el día donde se van a dar con todo. No solamente se pierde la cabellera, yo creo que es una cuestión ya de honor, es una cuestión ya de ver quién es mejor. Y ese día, pues Dogman contra Cariñoso Junior, yo que los he visto, les puedo decir que va a ser, si no, la mejor lucha, y sí, por supuesto, que una de las mejores. Y después, vamos nosotros en la lucha semifinal, se presenta por primera vez en el domo Sina en Toluca, Panic Clown, la nueva incorporación de los Psycho Circus. Se ha creado mucha polémica acerca de este ingreso, y bueno, pues, lo único que les puedo decir es que para, tienen que verlo, es un luchador con experiencia, es un luchador que a lo largo de los 5 o 6 años que yo llevo en AAA, nos dedicamos a entrenarlo, nos dedicamos a darle los consejos para poder incorporarlo a los nuevos Psycho Circus, y ese día nos presentamos Mordel Clown, Dave Clown y Panic Clown contra Octagon Junior, Mr. C. Junior y el niño hamburguesa. Por supuesto, traemos los que son, los que gustan de la lucha libre, traemos un castigo que se llama la fiesta sorpresa. Y esa fiesta sorpresa, los que saben de qué se trata, es prácticamente humillar a nuestro contrincante, entonces, lo más probable es que ese día en el Domocina también hagamos la fiesta sorpresa, ya nada más hay que ver en la ruleta rusa a ver a quién le toca. Y bueno, cerramos la lucha estelar con los superestrellas, ¿quién mejor que Psycho Clown y Pagano? Dos grandes superestrellas de AAA, enfrentándose contra los Vipers, contra Psicosis y Abismo Negro Junior. Yo creo que el cartel está muy completo, es un cartel que podría ser prácticamente un cartel de televisión, entonces pues, les hago la invitación a toda la gente, el día 28 de octubre, viernes 28 de octubre, ¿verdad? Sí, viernes 28 de octubre en el Domocina. Ambiente familiar, se ha dado mucho de que a veces la lucha libre, para la gente que no sabe, no sé de cuántos medios de aquí, se imaginen que la lucha libre a veces fue como el patito feo de los deportes. El día de hoy la lucha libre ha tomado otro giro, la lucha libre ha tomado un giro familiar, ha tomado un giro que no solamente es deporte, sino que también es un espectáculo, es un show, y yo creo que vale la pena lo que estás pagando por ver luces, por ver todo el espectáculo que hay en nuestros atuendos, en nuestros equipos, y sobre todo lo que es ya como tal el deporte, los lances, los castigos, todas las evoluciones que hacemos al ring, y por supuesto todos los chavos que son suicidas, y que se suben a ganarse el aplauso de todos ustedes. Entonces por eso les recomiendo muchísimo este día, viernes 28 de octubre, en el Domocina, donde se presenta AAA, y lo cierro con mi frase. Un evento que no se pueden perder, porque si se lo pierden, se los carga el aplauso. Bien, bien, bien dicho, el profesor explicado no pudo ser, y ya lo decía, pues que se presenta Pani Plom, que bueno, sin duda la gente está esperando esta función del 28, y ahora le pedimos a Pani que nos dé unas declaraciones por favor. Pani Plom. Les prometo que se van a divertir, les prometo que lo van a disfrutar. No se lo pierdan, por favor, este viernes 28 de octubre. Ya que está por ahí el micrófono, les pedimos el... Ya que está por aquí se lo paso a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, y buenas tardes, y gracias por estar aquí. Como lo comenta Pani, como lo comenta Dave, que es lo que nos está iniciando, pues se cierra una rivalidad, o no sé si se cierra, si se concluya. Las veces que nos hemos enfrentado con cariñoso, pues no ha salido un ganador. Siempre hemos empatado, y tenemos que resolver quién es el mejor, y pues obviamente su servidor es el mejor. Yo sí soy un hombre de verdad, no como la princesa que está allá. Entonces, pues la gente pedía la lucha encadenado, ¿no? Se da cabellera contra cabellera, pues yo estoy más que puesto, yo no tengo ningún temor, y bueno, es un cartel que nos llena de muchas emociones, aunado a que aquí no está aún inscrito, pero también se presenta comander, aramí, estoxi, entonces el cartel está muy, muy, muy completo. Entonces, no falten, como lo decía ya, quedan pocos boletos, y pues están a un precio muy accesible. Gracias. Muchísimas gracias a Dockman, y bueno, pues él lo dijo, se viene, pues la lucha de poder a poder, donde, pues seguramente la afición lo estaba esperando, lo estaba, pues añorando, y pues le toca el turno, precisamente a cariñoso Chum. No te quiero caminar la cabeza, pero te dijo de cosas, ese día. Buenos días a todos, pues agradecido, ¿no? Agradecido por el presidente de hoy aquí, agradecido por la promotoría, con la gente de domicina, con los dedaposos, que me están viendo las puertas, y, y pues bueno, esperando esa gran función del legiocho, para demostrarle una vez más, a que se le dice llamar, el perro sin puya, que la verdad, el perro no tiene nada, y yo le veo más puerto de puerto. Y pues bueno, digo, la rivalidad, este, es algo que a mí no me importa, a mí lo que me importa, es callarle la boca arriba del ring, porque pues, desde que se dio a la luz, que obviamente, uno de, de los hijos de los mejores exóticos, que ha habido aquí en Toluca, este, pues está continuando con esa gran leyenda, y a todos se quieren enfrentar conmigo, ¿no? Entonces vamos a darle al señor, este, para arriba, vamos a darle al señor para arriba, vamos a, vamos a demostrar que los exóticos, no solamente, como él lo mencionó en la noche anterior, solamente subimos a dar besos, y a, y agarrarnos de las leñas, también nos sabemos dar en la torre, y, pues dos man, espero y, y al menos te estén preparando, y yo no veo nada, y los sigues igual de pesado, de gordo, y, y pues arriba del ring, no, no trae nada, creo que estamos en un 70, 30, lo que la gente, este, ha estado viendo, pero luchísticamente, pues yo traigo más, este, la verdad, soy mucho más alguien que tú, tú me puedes, tal vez aplicar un castigo, o qué sé yo, pero, pero mi hermano, el colmillo lo traigo desde, desde, desde niño, con, con mi padre, me lo vio de herencia, entonces, vamos a dejar a un lado, vamos a dejar a un lado, ahorita lo exótico, y nos vamos a poner, nuestro papel de hombre, porque, no sabes, ni con quién, te estás tocando, siempre, siempre, mi papá, mi papá, tu papá es tu papá, no, mi papá, déjalo hablar, déjalo hablar, eso te quiero calentar, pero te dijo, el cuerpo del cuerpo, te dijo, claro, no te quiero calentar, no te quiero calentar, no te quiero calentar, mira, me dice el cuerpo del cuerpo, no sé qué, por lo menos, yo sí soy hombre, por lo menos, yo sí tengo para comer, no estoy ahí, langociando, creyéndome lo que no soy, pidiendo comida de la gracia, tu papá, es tu papá, tu papá es la leyenda, tú, tú eres uno más del montón, y te lo voy a demostrar, siempre está diciendo, que yo tengo que perder y todo, se los he demostrado, y la gente que sabe, el año pasado, en contra de 10 máscaras, el único, el único cabellero, y se la gané, te dices llamar profesional, y dices, que qué voy a apostar y todo, no has visto la lucha, de pagano contra el cibernético, cuánta gente, cuánto villamelón, ay, pagano, qué va a apostar, qué onda, viste la de Chesman, ganó, tu cabello, nada más te voy a decir, crece como el pasto, a lo puro pendejo, ahí está, se calientan los ánimos, mi estimado, algo más cariño, no, pues nada más, recordarle que, vamos a dejar a un lado, de exótico, de verdad, te lo digo, voy a dejar a un lado, de exótico, no quería decirlo, no quería decirlo, serías, por respeto al lugar, por respeto a la gente, y no les voy a decir, pero te voy a dar, en todita, ok, conmigo te viniste a tocar, por ahí, yo no estoy de alzado, yo no estoy de elevado, tú estás súper alzadito, tú estás súper elevadito, por ganar una mascarita, una caballerita, yo no he ganado nada, amigo, yo no he ganado nada, y creo que eso, voy a ser lo primero, que voy a ganar, y creo que lo voy a presumir, con mucho orgullo, ok, con mucho orgullo, y lo único que te voy a decir, es que te prepares, de en casa, porque, no aguantas, lo que a ti te, no aguantas, mi hermano, te lo voy a mostrar una vez, te escondiste tres meses, te escondiste tres meses, en el gimnasio, donde estás luchando, te estuve buscando, ni siquiera diste la cara, viniste a dar la cara, en la próxima munición, pensé que nos iban a poner, un mano a mano, viniste acompañado, de otro puertito, igual que tú, nos pusieron la plama de planta, y la verdad, no me importaban ellos, me importaban tú, y te lo mostré, y la gente lo supo y lo vio, lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver, entonces, ahí, bueno, no se lleven así, compañero, no, bueno, pues, yo creo que ya, todos estamos viendo, que esto se va a poner bueno, y este, y no me queda más, que seguirlos invitando, este 28, viernes 28, Andomo Sina, no solamente, como les decía, es un gran deporte, un gran espectáculo, también va a haber, el concurso de disfraces, donde los premios, pues, imagínense, el patrocinador, entonces, va a haber premios, va a ser una noche, yo creo que muy completa, una noche, donde, el que pague el boleto, se va a llevar todo, ¿no? Se va a llevar, el deporte, el espectáculo, tal vez un premio, se la va a pasar muy bien, una lucha de más, de cabellera, contra la cabellera, vas a poder, convivir con nosotros, porque en el Andomo Sina, también, cuando nosotros entramos, ahí hay chance, de convivir con toda la afición, algo que te da la lucha libre, que no nada más, es de que pagas tu boleto, y tú vas a ver a, en este caso, a la artista, siempre, cuando nosotros, llegamos al Andomo Sina, podemos convivir, con toda la gente, y eso yo creo, que es algo bonito, de la lucha libre, entonces, nada más, ya vieron que esto, se está poniendo bueno, se va a poner, mejor, así que, nos vemos, este 28 de octubre, en el Andomo Sina, no se lo pierdan, pues ahí está, la invitación, para todos ustedes, compañeros, y bueno, pues ahora, vamos a pasar, a la sesión, de preguntas, y respuestas, nada más, para recalcar, lo que decía, la lucha libre, creo que sí, es uno de los deportes, más populares, y la muestra hoy, porque está, en semifinales, y bueno, pues también, la respuesta, de ustedes, compañeros, de comunicación, ha sido, muy importante, para todos, así es que, levanten la mano, al medio del que representan, y por supuesto, los contendientes, están, en la mejor disposición, de contestar. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo Bodarrama, de Combate B, pues la pregunta, sería principalmente, para Panic Cloud, tienes, aproximadamente, un mes, ya como elemento, ya, más o menos, ¿cómo ha sido, la respuesta, la afición, con este nuevo personaje, dentro de la lucha, ¿cómo, cómo te has sentido, ya, siendo parte, de los nuevos, los años? Sí, la gente, la afición, ha sido, me ha apoyado mucho, yo estoy muy contento, con toda la afición, porque me ha mandado, muchos mensajes, de apoyo, muchas muestras, de cariño, muchos ánimos, entonces, estoy muy agradecido, estoy muy contento, ya tenemos, un poquito más, un mes, como tú lo mencionas, recibiendo, todas estas muestras, de cariño, y vamos a seguir, echando todas las ganas, porque el público, se lo merece, con todo este cariño, que me está brindando, la verdad, estoy muy, muy contento. David, bien lo mencionabas, el domingo, está volviendo, parte, o una casa, de la actividad, con este evento, de horror, horror time, no considera, que es, más casa, de los psychos, en esta ocasión, si mira, aunque los personajes, de nosotros, son totalmente, atemporales, si hay, una temporada, que se, que nos piden más, que es, toda esta temporada, de lo que es, finales de octubre, inicios de noviembre, sobre todo, hemos estado, viviendo mucho, también a Estados Unidos, donde ahí, si, pues es el Halloween, y aquí nosotros, celebrando, nuestro día de muertos, somos personajes, que, que se prestan, para este tipo, de, de festejos, entonces, pues que mejor, que, que puedas, que puedas ir, convivir con nosotros, aparte, traer tu, tu disfraz, y, te lo puedo mostrar, que muchos niños, se van a disfrazar, de Saico, de Pagano, ojalá, se disfrace de nosotros, por supuesto, hay muchas niñas, de Shani, y de los disfraces, que se quieran, poner, ahí vamos a estar, con muchísimo gusto, porque yo creo, que, mi amigo, me va a dar, el, 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 como se llama, la, el papel, del jurado, de hierro, y, seguro, ahí voy a estar, siendo yo, el jurado, que elija, al ganador, y, este, y, pues nada, con muchísimo gusto, siempre nosotros, independientemente de, de lo que representamos, como payasos, malos, yo creo que la gente, nos quiere mucho, y este, este día, no será la excepción, que estaremos conviviendo, con todos los niños, que vengan disfrazados. Buenas tardes, pues principalmente, agradecerles, a los escuchadores, que se hacen acto de presencia, al anfitrión, al apóstol, que, pues, se ilusió, en este día, como siempre, que vengan los dos sextos, después de la pandemia, porque creo que se lo merece, se batalló mucho, y, en todo, no solamente, en el comercio, en el deporte, nos bajó mucho, pero, afortunadamente, estamos aquí, y ya sabemos que, sin payaso, pues no hay fiesta, y este va a poner, bueno, Pani, como te sientes, cual es tu trayectoria, estás estrenando, un personaje, ¿cuántos años de trayectoria, ya en la lucha libre, y cómo te sientes, en triple A, y especialmente, en esta, fusión del 28 de octubre, en el foro Cina, foro Cina, la de que aquí hay mucha, mucha, gran afección. Pues, me siento muy contento, ya son aproximadamente, 15 años de carrera, estoy muy contento, de pertenecer ahorita, a TPLAS, estoy muy contento, ahorita, de estar con los ejércitos, muy, muy emocionado, por este 28 de octubre, es una lucha, que me emociona, es una lucha, que me pone muy contento, y la cual me motiva, a seguirme preparando, día con día, para llegar a dar, al 100, este, este 28 de octubre, también estoy muy emocionado, porque, Poluca, y el Tomo Sima, tienen una afición, muy hermosa, una afición, que sabe mucho de lucha, entonces, es un gran reto, el estar preparado, para, para, unos contentantes, muy buenos, y para demostrar, a un público, conocedor de lucha, lo que, lo que tenemos, representar, sin duda, pues, el nombre de los payasos, en la trayectoria, que han creado, que han llevado, pues es una gran responsabilidad, para la gente, que se, va añadiendo, a esta, a esta agrupación, pues, tú, ¿qué aportas, a TPLAS, y a la lucha libre, y a este grupo? Como miembro, de la misma. Bueno, yo creo que, todos, cada uno de los luchadores, que nos, que nos subimos a un ring, aportamos siempre, nuestra, pues, de todo lo que, lo que hemos entrenado, durante años, lo hacemos arriba de un ring, y, y, y dar el 100% de, de nuestros conocimientos, de lo adquirido, a lo largo de muchos años, yo voy a cumplir, apenas 11 años, de carrera, y, y todo lo adquirido, no solamente, en México, soy un luchador, que, que, gracias a, a la bendita lucha libre, he podido, luchar en, en España, en Francia, en Costa Rica, en Guatemala, en Puerto Rico, en Estados Unidos, tengo ya, tres años, luchando, de una forma seguida, y he adquirido, muchísimos conocimientos, a lo largo de, de estos 11 años, y, yo creo que eso fue, un, uno de los, motivos, por los cuales, los Psycho Circus, originales, que es, Psycho, Murder y Monster, me dieron la oportunidad, ellos, cada uno tiene, rivalidades, personales, pero no se podía dejar, morir este concepto, de los, de los payasos, de los Psycho Circus, eh, hay muchísimos payasos, en la lucha libre, un poco negro, un poco tal, este, o colores, hay, también otros dos payasos, que vienen empujando fuerte, que son los, los de los Curasanta, hay muchísimos payasos, pero, para poder pertenecer, a los Psycho Circus, se necesita peso, se necesita estatura, se necesita experiencia, y sobre todo, se necesita la garra, y las ganas, porque arriba del ring, no te vas a enfrentar, con cualquiera, te vas a enfrentar, con un, escorpión, te vas a, con un Taurus, con gente de muchísimo nivel, que ha luchado en Japón, en Estados Unidos, en las mejores empresas, del mundo, y no solamente, por ponerte una máscara, de payaso, ya vas a ser parte, de los Psycho Circus, necesitas, experiencia, tamaño, peso, y sobre todo, pues, muchas, muchas, muchas ganas, para, para poder lograr, el objetivo, de tener a los Psycho Circus, siempre, en las luchas estelares, entonces, eso yo creo que, que se ha aportado, de mi parte, a los Psycho Circus, mucha experiencia, mucho valor, y sobre todo, también, siempre tener, tratar de poner, la lucha libre, de México, y en todo el mundo, en todo el mundo, en la lucha, por supuesto, por algo, la lucha mexicana, es la mejor lucha libre, del mundo, que ha hecho escuela, bien, continuamos ya, con, cariñoso Junior, siempre los exóticos, son una parte, muy importante, de nuestra lucha libre, desde hace muchísimo tiempo, pero, vean, vemos que, con Dogma, se está haciendo, una rivalidad, muy fuerte, yo no sé, hasta dónde piensas en llegar, porque, la gente quiere ver, una lucha real, no, no queremos, que lo agarres a besos, a menos que, le quites la cabellera, y después, ya sea el momento, cómo te sientes, dado que, Dogma, sí te supera el peso, nada más el peso, no hablo nada más. Buenas tardes a todos, pues sí, no, es como, como se iba a comentar, creo que, los exóticos, siempre hemos sido, dentro de la lucha libre, la cereza del pastel, este, y pues esta, esta vez no va a ser la excepción, este, yo estoy preparado, al 100%, porque cada que, subo a, a luchar con, con, que me pongan, y se lo he demostrado a él, en las ocasiones que hemos, que hemos discutido algo, en nombre de chico, yo sé que me, que me gana en porcentaje de peso, y es fatura, pero eso para mí, es algo que, que no me importa, mientras yo le demuestre, arriba del tren, que tengo los tonelos suficientes, dejando a un lado, el papel de exótico, creo que con eso, es más que suficiente, para ganarme, y tener todavía, el cariño del público, y para que siga creyendo, y confiando en cariño, y se viene, es por eso que yo siempre, al final de mis entrevistas, y es algo que yo siempre lo he hecho, los exóticos, también luchamos, precisamente, se vino a estar a veces, también luchamos, y él ya vino, se topó por pared, creo que era algo que, dentro de su carrera, lo chiste que hacía falta, que alguien, sin importar el peso, la estatura, la talla, lo que fuera, le puse un tope, no sé, si después de esto, vaya a haber, una barbaridad, la verdad, créanme que, para mí eso no importa, siempre y cuando, tengo lo mejor, algo de ti, y si el señor, quiere seguir, con esta barbaridad, yo, encantado de la vida, hasta donde el público, hasta donde la lucha, nos lo permita, y hasta donde el señor, pues, sus kilos, le den, le den de más, yo, me voy a tener brevemente, Dogma, porque obviamente, no se va a quedar callado, ni está maco, ni le van a amar las manos, pero si les van a estar encadenados, en esa lucha, que esperamos Dogma, lo vas a retirar, lo vas a, te conformas con la cabellera, mira, tampoco me gustaría decir, que lo voy a retirar, porque va empezando, lleva creo que un año, o algo así, entonces, no se va a comparar, con la trayectoria, también que yo llevo, sin embargo, dice, que me voy a tapar con pared, pues, no sé, a lo mejor, con una mini bardita, algo, hecha a la doble, porque, francamente, que se recuerde, las cachetadas, que recuerde, el enfrentamiento, que tuvimos en Chonacatlán, que tuvimos en el domos, en el gimnasio, francamente, nunca, dice que él me hace, que solo lo supero en kilos, pues, esos kilos, han hecho, que la princesa se dobleguen. Pues, mira amigo, perdón que te interrumpa, dices tú, que tu trayectoria, si llevo un año, llevo un año dentro de la lucha libre, pero mira, tengo más peso ahorita yo aquí en Toluca, y a donde he pisado, y en las arenas donde he estado, que tú, en tu gimnasio, porque solamente, aquí te quieres vendida a Lucidia, para los tiernos, algo también fuera, y creo que, desde que salía la luz, y desde que he debutado, hasta la fecha, tengo más presencia que tú, como no eres el único exótico en Toluca, eres el único exótico en Toluca, y eso es lo único que reconozco, para dónde voltear la gente en Toluca, al ser lo único, a ver, a dónde va a voltear a la gente, es lo único, es lo único atractivo que tienes, el botear, el subirte a bailar, es lo único, lo único. Bueno pues, ¿hay alguna otra pregunta compañeros? Para pasar a la siguiente. Perdón, finalmente, Dave Panik, ¿a quién le van? ¿De esta hecha de caballero? A las chivas, o de... No, este, yo creo que son pronósticos, muy reservados, porque, yo los conozco, los he visto luchar, cada uno tiene capacidades, diferentes, él por supuesto tiene el peso, tiene la estatura, y tiene la experiencia, pero cuando te enfrentas a una persona, que tiene la agilidad, y sobre todo el hambre de triunfo, una persona como él es muy peligrosa, la parte del show, la parte de ser exótico, la parte de que siempre dice, no, es que el exótico se sube a besar, y se sube a hacer cosas de ese tipo, yo les puedo decir que, a lo largo de mi carrera, uno de los encuentros más difíciles que he tenido, siempre ha sido con Bifinela Escarlata, con Polvo de Estrellas, con Mamba, con muchísimos exóticos, porque ellos vienen, vienen tratando de hacer eso, de demostrar que realmente luchan, y aguantan muchísimo, entonces, esto es de verdad, es el pronóstico reservado, son compañeros, son gente que, los he visto que vienen fumando muy fuerte, creo que, el que va a ganar, va a ser el público, el que pague el boleto, y que vea esa lucha, no puedo adelantarme, sería, sería algo arrojado, decir, va a ganar él, lo va a ganar él, creo que los dos tienen, él le dice, que es su peso, y no sé qué, pero creo que están en un 50-50, donde él tiene el peso, él tiene la estatura, y tiene la experiencia, él tiene, por supuesto, la experiencia, tiene la juventud, tiene la agilidad, pero sobre todo, tiene el hambre del triunfo, entonces, es una combinación peligrosa, y seguro ese día, va a haber, bastante sangre, bastante golpes, lances, y castigos de poder, y yo creo que, eso es lo que hay que recalcar, y yo me quedo, con pronóstico reservado. Sí, yo, yo creo firmemente, que aquí, los que más van a ganar, va a ser el público, porque a lo que estamos viendo, ellos se van a dar con todo, entonces, vamos a dejarlo, a ese día, vamos a dejarlo ese día, pero aquí, el que más va a ganar, va a ser el respetado, va a ser el público. Pues ahí está, igual, somos de pronóstico reservado, va a ganar el deporte, y la lucha libre, y pues nada más, que sea lo que tenga que suceder, nada más prepárense bien los dos, para que veamos el mejor espectáculo. ¿Cuál bien te va? Yo le voy a Jesús, pero no al final. A continuación, vamos a pasar, precisamente, si nos pudieran pasar el contacto, para la firma, en la cual estarán exponiendo, la cabellera, ahí sí son, naturales de definirlo, el destinado viejo, para que, a los luchadores, cuando estante la firma, ahí viene la pluma, ahí está la pluma, pasa el destinado cariñoso, del otro lado, pues estará, Tochman, para estar firmando, el contrato, el próximo 28 de octubre, en el Dobus Sina, esta gran lucha, de cabellera, contra cabellera, nada más, y nada menos, que cariñoso, Junior, contra, Dochman, si, Dochman, está dispuesto, pues a todo, pero ya lo han manifestado, en esta rueda de prensa, que bueno, pues, seguramente, ganará, el respetable, el cartel, ya lo ha mencionado, durante esta rueda de prensa, es de primer nivel, y nos invitamos a todos, bueno, ya de una vez, ahí la foto, foto todo, y luego después, lo de cariñoso, con la sola firma, la foto, y yo una solito, a los luchadores, ¿sí? Sí, y luego ya dejamos, a los protagonistas, los cuatro gladiadores, ahora, son unos, ya, júntense, y bueno, pues ahora, ¿quién es uno de los dos? Ahí está, beso, beso, tranquilo, tranquilo, no que no besos, no que no besos, pues esto, será una probadita, señores, una probadita, y pues guarden, guarden sus armas, para el próximo 28, de octubre, en el Domus, así estarán, pues no hay tiempo, que no se cumpla, así es que invitamos, a todos ustedes, que acudan, y que nos ayuden, a compartir, y a difundir, esta gran función, de lucha libre, cariñoso, y bueno, pues sin duda, va a ser, cariñoso, portate cariñoso, aclarar, eduquen el primero, eduquen los primeros, pues a pesar, de que los ánimos, están calientitos, pues bueno, están los gladiadores, para la mejor disposición, de hacer, entrevistas, con todos ustedes, y como siempre, agradecerle, a todos, muchísimas gracias, por su asistencia, y a nombre de taposos, los invitamos, al siguiente desayuno, como siempre, y bueno, quedan aquí, los luchadores, para, de nueva cuenta, y como siempre, Psycho Loco, Psycho Clown, invitando, a todos, mis amigos, de Toluca, Estado de México, y sus alrededores, al domo, Sina, Sina, Cantepec, Estado de México, 28 de octubre, de compañero, llevo, a mi gran amigo, Pagano, vengan a ver, este gran encuentro, porque recuerden, que somos totalmente, payasos, a los de Psycho Clown.